si tienes arroz y ya no sabes cómo prepararlo aquí te doy una muy buena opción que queda riquísimo es un cuarto de arroz lo que viene siendo un vaso y por acá tengo ya el agua que está hirviendo puse dos vasos de agua y como este nada más le voy a poner sal pero así para que acarre el sabor así bien bueno como si tuviera consomé de pollo le voy a poner un cubito ahorita no tengo consomé pero este yo no lo utilizo los cubitos no los acostumbro porque siempre ando guardando caldito de pollo pero ahora si no tenía así es que es lo que le voy a poner lo voy a probar de sal porque los cubitos ya traen sal así es que lo voy a probar para saber qué tanta sal le va a faltar porque no quiero que me quede salado de verdura la que tú gustes ponerle yo le voy a poner zanahoria y calabacita estos los voy a hacer en palitos y tengo aquí cebolla y tengo ajo el ajo pues así bien finito bien escritito la cebolla esta la voy a hacer en cuadritos como hacer en palitos pero así chiquitos no muy grandes voy a hacer así más o menos este tamaño aquí la calabacita estoy tratando de cortarla del mismo tamaño como la zanahoria como están largas bastó en tres partes pues no quedan bien iguales verdad pero más o menos así es que lo voy a poner por aquí la cebolla esta como va picada bien chiquita también va esta la voy a comenzar a picar aquí en la mano a ver si no me hace llorar bueno voy a poner a calentar esta sartén este arroz voy a poner acá en una orillita ay huele bien bueno voy a poner poquito aceite yo creo que con ese poquito y mientras que se calienta voy a cortar viste por acá tengo tres vistecitos de carnal de res estos los voy a cortar en cuadritos así bien chiquitos como no se deja a lo largo lo voy a doblar así doblado así se deja aquí ya nos llegó el tornado ya me llenó de cenita toda la cosa este vistec lo voy a sazonar con poquita pimienta negra molida y un poquito de sal esto también lo voy a poner poquita porque no quiero que se me ponga salada ya se que con eso ya he agarrado mucho aquí voy a dejar este vistec mientras voy a picar bien este rabo de cebolla ya le quité todo lo más lo más seco que traía así es que aquí lo voy a picar aquí con el ajo así bien escritito y me gusta picarlo así con un cuchillo de estos delgaditos porque así puedo más bien así queda más chiquito más finito más más escritito este vistec ya está lo voy a quitar antes de que se me ponga duro aquí mismo para aprovechar el saborcito del vistec le voy a poner otro poquito aceite porque aquí voy a poner las verduritas con este poquito así es que voy a comenzar poniendo la zanahoria que es la que es más dura nada más que se me andaba revolviendo lo voy a dejar aquí un ratito para ponerle la calabaza como ya tiene un ratito ya le voy a poner la calabaza ya es tiempo de ponerle la cebolla miren ya la zanahoria ya se ve más suavecita y la calabaza igual así es que por aquí va la cebolla voy a hacer un campito al ajo acá por este lado esto huele luego luego bien bueno la cebolla y el ajo empiezan a soltar su sabor, su olor y huele bien bueno como la cebolla ya se ve cristalinita ya la voy a quitar la voy a vaciar y bueno la vuelvo a poner para aprovechar los sabores de la cebolla, ajo y todo voy a poner otro poquito de aceite como ven le estoy poniendo muy poquito parece que le puso mucho aceite no es que le estoy poniendo un día poquito a cada cosa para que no se llene así mucho aceite de aceite sino así con bien poquito y queden guisaditos no me queden así de la olla así que digan ay también quedan muy de la olla no con bien poquito y a estos tres huevos le voy a poner poquita sal así que andaba pasando de sal ya está bien cocidito este huevo se me toma para un taquito ahora si le voy a regresar todos los demás ingredientes que es el bistec y las verduras hay que integrarlas bien miren esto se ve bien antojable por acá está el arroz miren ay también se ve bien bueno si es que le voy a ir poniendo aquí este arroz frito cuando yo lo he probado es un arroz un poquito más grande es especial pero miren también se puede hacer con el arroz que siempre usamos aquí en la cocina lo vamos a sazonar con salsa de soya y vamos a ponerle esta de sal al gusto de cada quien entonces ok con esta yo ahorita le pruebo por eso a la verdura no le puse sal porque esta es un poquito salada y esta es salsa de anguila miren esta es más espesita esta tiene un sabor así bien bueno esta no tiene sal esta es una salsa que sabe un poquito más dulce vamos a integrar bien todo esto para que se integren los sabores y ahí va a estar buenísimo ahora si miren vamos a decorarlo con estos rabitos de cebolla que cortamos si no le quieren poner carne le pueden poner o sea si no le quieren poner carne de res le pueden poner carne de pollo o le pueden poner camarón también se le ponen unos pedacitos de aguacate pero yo hoy si no tenía lo pueden acompañar así con lo que ustedes quieran creo que estoy poniendo poquito queso crema pero como está muy suavecito está a temperatura ambiente está suavecito aquí le estoy poniendo unos cuantos pedacitos para que se vea así bien antojable ya me voy a servir y en el arroz no quedó batido está bien esponjadito pero están enteros los granitos de arroz así es que yo voy a probar a ver cómo quedó este arroz es un arroz frito está riquísimo y los sabores de las verduras del bistec de todo está bien bueno anímense a prepararlo les va a gustar mucho si les gustó mi video regalen un like compartan y nos espero en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente